DJ Diego Vega Ya le dije a mi memoria Que no intenté recordarte Ya le ordené a los recuerdos Que no me hablen de ti Ya el sonido de tus pasos Lo entorpece en mi silencio Ya tu voz no me atormenta Cuando me voy a dormir Ya puedo serenamente Hablar de ti con cualquiera Ya puedo decir tu nombre Como quien dice uno más Ya recito la mirada De tus ojos penetrantes Cuando estamos frente a frente En un encuentro casual Todo es mentira Yo vivo repitiendo esa mentira Fingiendo una sonrisa compasiva Para ocultar al mundo mi dolor Pero todo es mentira Desde que tú te fuiste de mi vida Aquí en mi corazón no hay alegría Solo queda el recuerdo de tu amor Mentira, mentira Aquí en mi corazón no hay alegría Porque sin ti dentro de mí nada es igual Ya le dije a mi memoria Que no persista otra vez En volver a imaginar Aquello que nunca fue y si fue mentira Aquí en mi corazón no hay alegría Porque sin ti dentro de mí nada es igual Fue un sueño de cosas lindas Dulce entrega de pasión Pero fueron ilusiones y yo no puedo engañar A mi pobrecito corazón Son, son, son No puedo engañar Vamos, son, son Vamos, son, son Y yo no puedo engañar Aquí en mi corazón no hay alegría Aquí en mi corazón no hay alegría ¿Cómo, cómo, cómo? Yo no sé cómo pude equivocarme Diciendo que eso fue amor Si ahora me estoy muriendo de frío, mamita, mira Por falta de tu calor, nena Aquí en mi corazón no hay alegría Que triste me siento Siempre sin ti dentro de mi nada Pero tengo que encontrar, mami, esa alegría Y acabar con la tristeza Si ya yo no vuelvo a sufrir Otro dolor de catrueca, no, no DJ Diego Vega